Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo donde vamos a enseñar este nuevo mapa, este nuevo rework que vamos a tener en esta temporada 1 de este año 6 Y bueno, como bien podéis estar viendo, es el rework de frontera, amigos y amigas, madre de dios como lo hayan hecho mal La verdad que yo ya lo he visto y sinceramente me parece un mapa bastante, bastante bueno y directamente cuando lo veáis yo creo que os va a gustar bastante, más que nada porque sigue manteniendo, como digo, lo que tenía antes este mapa, ¿vale? Así que como digo, estamos en este caso con flores, vamos a ver en este vídeo el mapa al completo de frontera, voy a comentar lo que me parece y vamos a ver, como digo, hasta el mismísimo sitio, hasta el mismísimo detalle de este nuevo mapa Así que bueno, empezamos directamente con una cosa que a mí no me ha gustado y es que literalmente cuando dijeron, o se anunció una filtración por así decirlo, dijeron que en este caso la radio esta de los cojones la iban a quitar Pues no amigos, no la han quitado, así que hay que dispararle para que se apague, entonces pues bueno, es una putada, sí, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y directamente entramos para la zona de CCTV, como bien podéis ver en este caso, lo primero que vemos y lo primero que ha cambiado ha sido esta zona de Spampik Ya no nos pueden hacer Spampik desde CCTV, lógicamente no lo pueden hacer, pero ahora tenemos que estar más avanzados, no nos lo pueden hacer aquí, ¿sabéis? Así que la verdad, un punto positivo por esa parte Pasamos con la zona de CCTV, como digo, y la verdad que es un mapa que sigue manteniendo lo que era antes, pero vais a ver en este caso a lo que me refiero Es un mapa que sigue manteniendo lo que tenía antes, pero en este caso lo han ampliado muchísimo más Esta sería la C1B CCTV, esto ya no se puede hacer wallbang, esto tampoco se puede hacer wallbang, ¿vale? Tampoco esto tampoco, ¿vale? Todo esto lo han quitado de madera y lo han puesto de chapa para que no se pueda hacer ningún tipo de wallbang ni nada Y tenemos, pues bueno, esta mesita para poder subirnos y pillar ahí un buen ángulo, ¿vale? Pero es que una cosa muy importante para CCTV, CCTV siempre ha sido un sitio muy cerrado Ahora, hay una rotación, en este caso queda para la zona de cuadrado Como bien estáis viendo, hay un pequeño balcón que me recuerda muchísimo y os recordará al balcón del litoral Pues ese mismo, sinceramente, es prácticamente el mismo Esta puerta, perdón, daría para afuera, ¿vale? Para la zona que hemos estado antes Y como digo, esta sería la zona de office, ¿vale? La verdad que me mola bastante, como digo Y sinceramente es un mapa que sigue manteniendo lo que era antes, pero muchísimo más amplio Como podéis ver en este caso, la zona de fuera Eh, para la zona de aparcamiento y demás Eh, en este caso le han puesto aquí unas Por eso no, unas escaleras para poder subir con más facilidad para la zona de office Porque sí, amigos, este es office Y vais a ver lo que ha cambiado En este caso, una zona muchísimo más amplia Con más cobertura para los defensores, ¿vale? Y como digo, en este caso, la zona de archivos es una zona totalmente distinta Como era antes, muy, pero que muy grande Ahora, antes era más cerrada, antes se podían colar piñas y demás desde esta ventana Ahora, como digo, es más complicado porque es que te puedes poner aquí Así que la verdad que es una zona bastante, bastante grande Y que como digo, pues simplemente la han seguido dejando igual Pero, en este caso, la han hecho un poquito más grande También os digo, en este caso, las instanterías, como en CCTV, son de chapa No se puede traspasar, así que eso es un punto positivo Por cierto, tema trampillas En CCTV hemos visto las dos que estaban antes Pero en este caso, eh, bueno, la trampilla de aquí de archivos sigue manteniéndose La trampilla de aquí para la zona de papeles O lo que queráis llamar, se sigue manteniendo también Hostia, que rompe este arma, eh, trampillas Bueno, impresionante Y las trampillas de CCTV siguen estando Pero en este caso, ahora, en vez de estar en el medio Está apartada en un lado, ¿vale? Y la verdad que eso está bastante bien Y esta, pues sigue estando en el mismo sitio de siempre Vamos a irnos para la zona de taquillas, ¿vale? Vamos a ver el piso inferior Como digo, el piso, bueno, sí, el piso de arriba, básicamente Y vamos a ver qué tal Y sobre todo, quiero que abajo en los comentarios me digáis Qué pensáis, qué opináis en base a este mapa Como digo, es un mapa que realmente mantiene Lo que tenía antes Pero le han puesto alguna que otra cosilla más Y lo han ampliado muchísimo más Cuando lo vi por primera vez, me recordó muchísimo al mapa estadio ¿No? Que el mapa estadio, pues lo habían pequeño Un pequeño reworkado, ¿no? Al anterior y la verdad que era mucho más espacioso Las habitaciones mucho, mucho más grandes Y en este caso, esta parte os recordará A la zona de estadio, ¿no? Le han quitado, pues, esta taquilla de sandwich Va a seguir siendo sandwich Pero en este caso vamos a tener Aquí una taquilla bastante, bastante guapa, ¿vale? También una cosa bastante positiva Para los defensores En este caso, no pueden romper la zona de abajo Solamente le pueden romper esta zona Y la verdad que es un punto bastante positivo Como digo, hacia los defensores Porque aquí se puede coger un bandit fácilmente Y se puede poner a hacer bandit trick Con lo más, eh, bueno Con la mayor seguridad que se puede tener, ¿no? Solamente teniendo ojo con esta puerta Pero realmente con la mayor seguridad Porque no le pueden matar desde abajo, ¿no? Que era lo que pasaba antes Vamos a irnos directamente para el piso inferior, ¿vale? Aquí tenemos la trampilla Para la zona de servidores O para, sí, para la zona de servidores, ¿vale? Que en este caso nos tiramos para la zona de servidores Y sigue estando prácticamente igual De como estaba antes Se han cambiado también el tema de los colores Un poquito del mapa Sigue estando, pues, como digo Esta trampilla de arriba Y la verdad que servidores La zona de taller sigue estando Exactamente igual prácticamente A como estaba antes Vamos a irnos a la bomba pequeña, ¿vale? En este caso, pues, la han ampliado un poquito más Han quitado un poquito más de escombros Han puesto, pues, nuevos techos Antes eran de madera Ahora son, pues, bueno De un distinto material Por así decirlo Y como digo, pues, la han ampliado Un poquito más Ahora te puedes esconder aquí Aquí estaría la bomba Aquí te puedes esconder Y la verdad que no está nada mal Vamos a irnos para la zona de aduanas, ¿vale? Vamos a irnos para la zona de aduanas Que en este caso sería esta La verdad que es una zona bastante, bastante curiosa Que en este caso La zona de closet La han puesto, pues, muchísimo más cambiada, ¿no? Ahora no se puede hacer wallbang Ahora no tiene tantas ventanas No tiene tantos puntos por así decirlo que le puedas matar A este pavo que esté aquí Sinceramente le han puesto, pues, para ir Que no se pueden romper Le han puesto alguna que otra pared indestructible La trampilla de arriba, ¿vale? Que la verdad que eso se nota bastante Y como digo, la zona de closet Pues le han cambiado un poquito el color Y la han dejado prácticamente igual que antes Aquí podéis ver la zona de aduanas Que ahora, para la zona de cárcel y demás Han puesto una rotación Esto no se puede cerrar por parte de los defensores Ahora vamos a ir a ver las cámaras, ¿vale? Y los defensores que son prácticamente las mismas que teníamos antes Pero como digo, en la zona de cárcel No han tocado absolutamente nada Tampoco puedes disparar o tirar nada a través de esto Cosa que aquí sí, ¿vale? Que esto lo han puesto nuevo, por ejemplo Y esto, la verdad que es bastante, bastante bueno Han cambiado los techos Ahora han puesto, pues, estas pequeñas vigas Que se les va a complicar a la hora de tirar un C4 A lo que sea los defensores también, ¿vale? En este caso, pues, bueno Las zonas de arriba Pues los atacantes, defensores y demás Pues pueden tirar C4 y demás Solamente por estas dos, ¿eh? Esto no lo han quitado F por ellos Por aquí no puedes tirar nada Pero por estas dos, sí Así que punto positivo por eso Esto lo han quitado Ahora sí puede abrir menos por la zona de recepción Que ahora veremos a ver Cómo está la zona de recepción Pero sí que es cierto Que han dejado solamente dos refuerzos Bueno, dos zonas para abrir, ¿no? Básicamente, ¿no? Que la verdad que eso se prefiere La zona de cárcel sigue estando prácticamente igual Ahora te pueden hacer menos Worldband desde arriba Y la zona de, pues, bueno La zona esta de sala de suministro Como lo queréis llamar En este caso Lo que más le han cambiado Ha sido la rotación esta Que, como digo No se puede chapar Simplemente es una rotación Que, bueno El propio Ubisoft Ha hecho por nosotros Por los defensores Y en este caso Pues, bueno Como bien podéis ver Una gran diferencia De la anterior vez De cómo estaba esto Es que ahora Es como una rotonda Básicamente Y esto me gusta muchísimo más De cómo estaba antes Porque es que literalmente La persona que estaba aquí Literalmente solamente Podía salir por un sitio ¿No? Como digo Y la verdad que era Básicamente Una zona de muerte, ¿no? Porque te tiraron una peña Te tiraron un capital Cualquier cosa Y la verdad que te jodían En este caso La estantería De chapa Todas las estanterías Básicamente Antes eran de madera Antes se podían Disparar a través Ahora no, ¿vale? Ahora literalmente Son de chapa Y no se puede Atravesar nada, ¿vale? Perfecto Por la zona de aduanas Ya estaría limpia Vamos a irnos Para la zona de recepción Como digo En este caso La verdad que la zona de recepción No ha cambiado mucho Como digo El tema de los refuerzos Y ya está, ¿vale? Y la zona donde se pueden romper Los siguen manteniendo Los dos refuerzos estos Que puedes abrir Desde aquí fuera, ¿vale? Que la verdad que eso Está bastante bien Y lo que realmente me gusta De este mapa Es que sigue manteniendo Algunas zonas Que antes teníamos No lo han cambiado Al completo Y eso, la verdad Que me gusta bastante En este caso Como digo La zona de recepción Sigue estando Prácticamente igual ¿Vale? No han cambiado Absolutamente nada Solamente Pues que bueno Que puedes tirar Una piña aquí Puedes tirar otra piña aquí Y otra piña aquí Básicamente, ¿vale? Así que nada Vamos a ir para la zona de baño Que para mí la zona de baño También es una zona Que ha cambiado muchísimo Y la verdad que para bien Y que sobre todo Cuando vi la primera vez Me quedé flipado Que es la zona de baño Como digo En este caso Pues bueno El baño normal y corriente Pero vemos que es Muchísimo más grande Amigos y amigas Como bien estáis viendo Hay dos duchas ¿Vale? Y literalmente es muchísimo más grande Pero es que os diréis Pablo ¿Dónde lleva esta pared? Hacia afuera ¿Verdad? Amigos y amigas Bueno, no me deja abrir Perfecto Lleva hacia dentro De punto de archivos Es decir No hay ninguna pared Que dé hacia afuera de baños Como digo Esto lo han cambiado Sigue estando Las típicas paredes estas Que se pueden romper Para la zona de servidores O de taller Como lo queráis llamar Pero sí que es cierto Que ya no están Las dos paredes típicas Con las cuales Podamos entrar Los atacantes Por esa zona Ahora Literalmente Todo esto está chapado Y como digo No podemos romper Absolutamente nada También De cero son unas cosas Que siguen manteniendo La bronera Que teníamos Anteriormente En la zona de baño ¿Vale? Así que como digo La verdad que punto positivo Y una zona que la verdad Que ha sido Muy pero que muy amplia Que la han ampliado muchísimo Y ahora pues sí que es cierto Que tienes muchísimo más espacio A la hora de colocar la bomba Por eso La han colocado aquí ¿No? Así que la verdad Que me ha molado muchísimo Yo creo que ya hemos visto todo Vamos a repasar cosas Que para mí Me han molado mucho Por ejemplo Este Bueno Este Esta pequeña parte superior A arriba La zona del litoral Como yo le llamo Literalmente Me llamó mucho la atención Cuando lo vi Por primera vez La zona que más se ha cambiado Para mí Ha sido la zona de CCTV Y la zona de baño ¿Vale? Porque como digo Ahora en CCTV Hay una rotación Como bien he comentado antes CCTV Era una zona donde realmente O te tiras por las trampillas O morías ¿Vale? Como defensor Te podían matar Muy fácilmente Porque era una ratonera Y ahora pues aquí tienes Una rotación por parte De Pues bueno Te quieres tirar por cuadrado Te tiras por cuadrado Te quieres rotar por la parte De azules Vas por la parte de azules Pero sí que es cierto Que tienes que tener cuidado Con esa puerta Y con esta puerta Porque lo más seguro Que te estén joleando ¿No? Pero la verdad Que sinceramente Es una zona Muy pero que muy guapa Y que a mí me ha gustado muchísimo ¿Vale? Y como digo Me recuerda muchísimo A la zona del litoral Dejadme abajo en los comentarios Gente ¿Cuál es la zona Que más os ha gustado De este mapa? La verdad que también La zona de archivos Me impactó muchísimo Como está Porque aparte El color ese verde Le da una muy buena vibra Y me gustó muchísimo También una parte Que han cambiado De aquí arriba Es la zona esta Que ya no se puede hacer Walvan por ejemplo ¿Vale? Lo han puesto de chapa Así que bastante Bastante Así que nada gente Dejadme abajo en los comentarios ¿Qué os ha parecido este mapa? Vamos a ir ahora A ver el tema De las cámaras En defensa Pero bueno También os digo una cosa Que creo que son Prácticamente las mismas Por no decir las mismas Así que nada Vamos a ir directamente Con las cámaras de defensa Le chupo ¿Vale gente? Pues estaríamos en la zona de defensa En este caso Voy a enseñaros Tanto las cámaras exteriores Como las cámaras interiores Que hay dentro De este mapa Le workado Que como digo Sigue siendo prácticamente El mismo Y por eso Es por lo que me gusta tanto En este caso La cámara de azul Es la misma Que la que teníamos antes Encima En la misma zona En la misma esquina ¿Vale? Tenemos también La cámara de rojas Que como digo Sigue estando En la misma zona Que en la que teníamos antes La cámara también De aduanas Que sigue estando En la misma zona Que estaba antes ¿Vale? Justo arriba De esta puerta doble Que tenemos Que da para cuadrado También tenemos La cámara Que da para principal Que en este caso Sigue siendo la misma También Ahora pasamos A las cámaras exteriores Tenemos también La cámara esta del tanque Que sigue siendo exactamente la misma Ahí vemos otra Que es En este caso Esta ¿Vale? Que sigue siendo exactamente la misma Y esta Que sigue siendo exactamente la misma Así que Por tema cámaras Son las mismas Y esto es una cosa Que me gusta muchísimo De State of Work El mapa Sigue siendo como era antes Solamente cambiando Variación Varias zonas Y cambiando Varias habitaciones Dándole unos pequeños Retoques Y haciendo que el mapa Pues las zonas No sean tan pequeñas Que sean un poquito Más amplias Teniendo Prácticamente Las mismas Las mismas Prácticamente Prácticamente Las mismas zonas De bombas Y como digo Solamente Lo único que han cambiado Han sido El tema de las habitaciones Lo han puesto Mucho más grandes Y la verdad Que es algo Bastante Bastante positivo Como digo Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Dejarme abajo en los comentarios Bueno Si os ha gustado Uno Rewards de primeras Así que nada Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chaoles Chao